Y vamos a la segunda estrategia. La segunda estrategia es lo que yo llamo deshacerte de los inconvenientes del presente y proyectar, ojo con esta parte, que es lo que muchos también coaches de pacotillas se olvidan, proyectar los aspectos cómodos del presente en el futuro. Sí, señor. Muy importante ese doble juego, nuevamente. Tenemos una estrategia, en esta estrategia también, un doble juego. ¿A qué me refiero? Me refiero que primero tienes que tener claro cuáles son los aspectos de lo que te quieres alejar, cuáles son los inconvenientes del presente que no quieres en tu futuro, y establecer un plan de cómo te vas a alejar de ello. Visualiza, visualiza muy bien de qué manera podrás demostrarte a ti mismo, a ti misma, que estarás alejándote, qué demostraciones te tendrá que dar la vida para poder tener la seguridad de que esos aspectos negativos estarán cada vez más lejos. Pero eso no basta, no basta. Tienes también que considerar que hay un efecto, hay unos elementos que te anclan al presente que te impiden proyectarte en el futuro. ¿Y cuáles son? Todos los aspectos cómodos, lo que se suele llamar la zona de confort, lo que se suele llamar lo que son todos aquellos refuerzos positivos que tienes ahora mismo en el presente, que lo tienes, la cuestión que tienes que ser consciente de cuáles son, y que te impiden actuar porque de actuar tu cerebro, tu mente, posiblemente, automáticamente cree que los va a abandonar. Tiene que tomar conciencia, asegurar a tu mente que no lo vas a abandonar, que es más, lo que vas a hacer es proyectarlos en el futuro, es decir, cómo puedes mantener esos aspectos cómodos, esos refuerzos positivos, esa recompensa positiva que tienes del estar en el presente y llevártela al futuro en ese nuevo escenario hacia el que quieres transitar. Y si crees que esto no es posible de hacer, entonces tendrás que valorar cuáles son las recompensas alternativas que vas a establecer como contrapartida, ¿no?, de haber abandonado aquellos aspectos cómodos, ¿no? Imagina, ¿no?, que estás en una relación sentimental que quieres abandonar, por ejemplo, ¿no?, o en un trabajo del que te quieres alejar. Hay aspectos importantes que te anclan a esa situación, como son, por ejemplo, el hecho de que, bueno, vives acompañado de alguien, tienes compañía y, en otro supuesto, estarías solo o sola. Y en el trabajo es que tienes un dinero que recibes todos los meses y que si cambias de trabajo a una estabilidad laboral y que si cambias eso lo perderías, ¿no? Entonces tienes que barajar de qué manera vas a considerar, vas a conseguir no sentirte solo, vas a conseguir sentirte acompañado en el futuro si es que quieres dejar a tu pareja, ¿vale?, porque así, así es como tú podrás tomar esa decisión sintiéndote seguro, segura de que en el futuro no vas a estar solo, sola, ¿vale? Y lo mismo pasa con el trabajo. ¿Cómo vas a garantizar tus fuentes de ingresos y tu estabilidad laboral a un plazo suficientemente estable como para permitirte el lujo, entre comillas, de abandonar el trabajo en el que estás, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? En el primer caso, a lo mejor rodearte o generarte una red de amigos, de amigas y de familiares que te den soporte. Iniciar a generar una serie de hábitos de estar con esas personas durante un tiempo importante como para que cuando inicies a tomar esas decisiones, mejor dicho, tomes esa decisión, ya tengas esa red creada, ya tenga una serie de hábitos y lo único que estarás haciendo es mantenerse con el soporte de esas personas y sentirte acompañado, acompañada. Lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Si quieres abandonar ese trabajo, del que no estás satisfecho o satisfecha, pues generar un ahorro suficiente, ¿no? Como para vivir un periodo, ¿no? Por tu cuenta, con una serie de ahorros, con una serie de coberturas económicas que te permitan, que te permitan funcionar con cierta holgura. El tema de la estabilidad laboral, bueno, también valorar de qué tipo de ofertas de empleo, ¿no? Tienes o sería conveniente aceptar y cómo negociarlas, ¿no? Te resultará mucho más fácil, entonces, asomarte a nuevas oportunidades profesionales porque tendrá claro que podrás mantener esos beneficios que tienes porque habrás establecido un entorno suficientemente seguro, suficientemente cómodo, pero a la vez podrás prescindir de ese elemento, ¿no? Del que te quieres alejar. Fíjate lo importante que es, ¿eh? Lo importante que es el hecho de alejarte de las fuentes actuales de malestar, pero a la vez proyectar en el futuro todos aquellos elementos que dan comodidad, seguridad a tus acciones como para sentir que estás tomando una decisión y que vas a saltar de una zona cómoda a otra nueva zona cómoda. Lo que estás haciendo realmente es ensanchar tu círculo de comodidad para transitar de un punto a otro.